En un arranque de celos la hirió con un cuchillo en el cuello, pues no soportó ver a su expareja junto a su actual esposa. A la desquiciada mujer no le importó que en ese momento su víctima cargaba en la espalda a su bebé mientras vendía emoliente en la cuadra 6 de la avenida México en La Victoria. Al ver lo sucedido, los clientes de la emolientera Graciela Faichín Cholón, de 27 años, tuvieron que actuar de inmediato para evitar una desgracia. No vas a quedar libre, no vas a quedar libre, porque si te quedas libre te vas a matar. Según testigos, Rosa Terán Portales habría querido asesinar a la actual pareja de su ex esposo porque aún tenía la esperanza de volver con él. Ilusión que Guillermo Tomay González habría estado alimentando clandestinamente. Esposada, la atacante fue llevada hasta la comisaría de La Victoria, donde quedó en calidad de citada. Mientras que su víctima tuvo que ser llevada de emergencia hasta el hospital 2 de mayo para suturar el corte que le hicieron en el cuello.